El 28 de mayo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, asistió al primer encuentro de cónsules honorarios de El Salvador en el Mundo, en el marco del Gobierno del Cambio, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El 29 de mayo, el presidente Sigfrido Reyes y la Comisión de Relaciones Exteriores se reunieron con habitantes de Nahuaterique, con el objetivo de profundizar acerca del proyecto de ley de creación del régimen especial aplicable a las personas afectadas por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y conocer los problemas, esperanzas y demandas de los habitantes. Creemos que hay que apoyar a esta gente, hay que apoyarla. Hay además una convención bilateral entre Honduras y El Salvador que les garantiza sus derechos. Entonces cada estado, tanto el hondureño, nuestros vecinos, como nosotros los salvadoreños, estamos obligados a garantizarle a estos pobladores sus derechos, el derecho a la nacionalidad, a la identidad, a la propiedad, a la educación, a la salud, al libre tránsito de sus bienes, al libre tránsito de ellos mismos. El 30 de mayo, el presidente Reyes sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe FOPREL, Oliverio García, con el objetivo de evaluar los avances en materia de seguridad para armonizar las legislaciones a nivel regional. El 31 de mayo, el presidente Sigfrido Reyes recibió al embajador de la República de Perú acreditado en El Salvador, señor Eric Edgardo Guillermo Anderson Machado, con el fin de estrechar aún más los lazos de fraternidad y cooperación entre ambas naciones. El 1 de junio, el presidente del primer órgano del Estado dio una conferencia de prensa posterior al discurso emitido por el presidente Mauricio Funes por su tercer año de gestión. Yo destacaría del discurso algunos elementos importantes como por ejemplo la postura de no privilegiar grupos, de no seguir manteniendo el gobierno atado a los compromisos y privilegios que en el pasado determinados grupos económicos gozaron en este país. También destacaría el esfuerzo que se ha hecho por enfocar el trabajo del gobierno hacia los sectores que tradicionalmente estuvieron marginados y olvidados y que fueron desatendidos por décadas, por no decir siglos. El discurso creo que da un panorama bastante preciso y muy detallado y actual de los esfuerzos que se han hecho en materia social. Más tarde el presidente Sigfrido Reyes se reunió con el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, doctor Carlos Guerra Gallardo, y el magistrado Ricardo Acevedo Peralta, representante de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la visión de integración regional en temáticas que son medulares y vitales para la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. El 4 de junio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, recibió al embajador de la Federación Rusa acreditado ante la República de Nicaragua y concurrente en El Salvador, Nicolai Vladimir, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambas naciones. También, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Reyes, diputados y diputadas inauguraron la Unidad Ambiental Institucional. Al concluir el evento, los legisladores y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hermán Rosa Chávez, sembraron un árbol de maquiliscuat al centro de la rosa de los vientos de la Asamblea. Si hacemos uso del recurso natural de una manera irracional, agotamos el recurso, agotamos la naturaleza y finalmente ponemos en riesgo la vida del ser humano en el planeta. El 5 de junio, el presidente Reyes se reunió con el embajador francés Philippe Vinogradoff, con el objetivo de estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Francia y El Salvador. El 7 de junio, el presidente Sigfrido Reyes entregó en nombre de la Asamblea Legislativa un reconocimiento especial al Club Deportivo Águila, por haber obtenido su título de campeón en la primera división de la Liga Mayor de Fútbol Salvadoreño en el torneo clausura 2011-2012. La comisión política realizó una consulta pública para conocer las implicaciones de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, al declarar inconstitucional la elección de magistrados propietarios y suplentes de los periodos 2006 y 2012. Para el presidente Sigfrido Reyes es importante conocer los efectos de las sentencias. Al escuchar opiniones que nos ayudan como comisión política a establecer qué implicaciones tiene para la Asamblea y para el Estado de Derecho en El Salvador estas sentencias de la Sala Constitucional y complementariamente algunas conductas relativas al funcionamiento de la misma sala. El evento contó con 16 expertos juristas, entre los que se encontraban magistrados, representantes de universidades, instituciones, fundaciones y abogados independientes quienes expusieron sus argumentos en torno a los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional el pasado 5 de junio del presente año. Asamblea Legislativa legislando con transparencia para fortalecer la democracia.